Bueno, la fuga estrictamente de cuelgamuros no tiene demasiado mérito. Pues nada, que hay unos barracones ahí en medio del bosque y nada de cercados ni nada, porque todo eso costaba mucho. El caso es que el domingo, por la mañana, que era día de visita de las familias a los presos, entonces teníamos seis horas de espacio para que nos echaran de menos. Los presos eran alquilados a empresas. El Estado alquilaba a empresas por 10 pesetas 50 en esa época a los presos. Hemos pasado 40 años con una vergüenza tremenda. Yo me he movido por todo el mundo y la verdad es que he recibido los reproches de la gente, de los extranjeros, que no entendían que en España un dictador de la cañalaña de Hitler, de Mussolini, tuviera un monumento donde se le rendía homenaje. Lo primero que hay que hacer es dejar de repararlo, porque lo que no se sabe es que durante estos últimos años se ha estado gastando cientos de miles de euros y millones en la reparación del monumento, porque el monumento está mal construido. Está mal construido, primero por las condiciones físicas del lugar, filtraciones en la sierra, y después porque han empleado malos materiales. Y si la naturaleza convierte todo eso en ruinas, pues muy bien, pues era la forma de dignificar esa edificación de mal gusto que se construyó para la mayor gloria de Franco y de la Cruzada.